Regreso porque me detectaron el cáncer en el pulmón. Julio Alemán, secretos oscuros y controversias que marcaron su vida. Me da tiempo de disfrutar más mi vida, disfrutar más a mis hijos, a mi mujer, a mi familia, a mis amigos. La compleja vida de Julio Alemán, entre éxitos y escándalos. Al que le he prestado mi ser, mis sentimientos, mis emociones, y a través del cual he llorado, sufrido, reído. No te imaginas cómo fue la escandalosa vida de Julio Alemán. Nació en Michoacán en 1933 y llegó a ser una de las figuras más prominentes de la televisión y el cine mexicano. Participó en alrededor de 200 películas como El Zarco y en obras musicales como Perfume de Gardenias. Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Alemán fue protagonista de la primera telenovela en México y se convirtió en un ícono del melodrama. Sin embargo, su vida estuvo marcada por controversias públicas y momentos dramáticos que reflejan su carácter. Uno de los episodios más destacados y controversiales de la vida de Alemán ocurrió en 2008, cuando tuvo un altercado con el crítico Alfredo Goudini durante una transmisión en vivo en Radio Fórmula. Goudini, conocido por sus críticas incisivas, había comentado sobre la calidad del postizo capilar que Alemán usaba en Las tontas no van al cielo. Alemán, molesto por el comentario, agravó físicamente a Goudini, lo que llevó a una serie de consecuencias, incluyendo señalamientos de discriminación. Otro capítulo polémico en la vida de Alemán fue su controversia sobre la paternidad con Julio Vega. Vega, quien había revelado que Alemán era su padre biológico, intentó confirmar su paternidad a través de pruebas de ADN. A pesar de compartir escenarios y obras teatrales, Alemán nunca aceptó hacerse la prueba, y exigió una prueba de paternidad escrita, algo que era prácticamente imposible. La tensión entre ambos se complicó cuando Alemán, diagnosticado con el mal de pulmón, acusó a Vega de intentar aprovecharse de su condición de salud, para obtener parte de su herencia. La disputa sobre la paternidad y la herencia, continuó hasta el final de la vida de Alemán, sin que se resolviera completamente. Su matrimonio con Esperanza, su esposa desde 1960, fue una relación compleja. A pesar de tener cuatro hijos juntos y enfrentar numerosas dificultades, Alemán también tuvo varias infidelidades, lo que eventualmente llevó a su separación. Posteriormente, se casó con Alina, una mujer mucho más joven que le dio dos hijos más. Alemán intentó reconciliarse con Esperanza antes de su deceso, reconociendo a sus hijos con ella y valorando su relación. Uno de los momentos más dramáticos de su vida personal, ocurrió cuando su familia protagonizó un hurto en su hogar. Alemán, al intentar proteger a su familia, lesionó a uno de los maleantes, quien posteriormente partió de este mundo. Este incidente no solo afectó la vida de Alemán, sino que también enfrentó intimidaciones de los familiares del oxiso, añadiendo más estrés a su ya complicada existencia. A pesar de las dificultades, Alemán continuó trabajando hasta el final de su vida, demostrando su dedicación a su carrera y su amor por la actuación. Julio Alemán falleció en 2012, dejando atrás una vida llena de logros, desafíos y una carrera que inspiró a muchos. Su historia es un testimonio de las complejidades que enfrentan las figuras públicas, y del impacto que pueden tener en la cultura y el entretenimiento. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.